La idea original de Jorge Montenegro, cobran nueva vida a través de radios sin actudas, al presentar cuentos y leyendas de Ocultas. Los relatos que se vienen contando de boca y boca, como parte del folclore y tradición nacional, llegan hasta el más apartado rincón del país, y más allá de las fronteras patrias, por nuestro programa, gracias a su correspondencia. Y ya con ustedes, puntos y leyendas de Ocultas. Ocultas El relato que van a escuchar sucedió en la capital. Únicamente hemos cambiado los nombres y lugares. Actuamos para ustedes esta noche. Mario Orlando Mendoza Carla Espino Edgardo Avilés Efectos especiales de Osman Alvarado Libreto, narración y dirección de Jorge Montenegro Hoy presentamos, El Taxista Nico era un taxista amable, dadivoso, cobraba lo justo a sus pasajeros, y tenía una excelente clientela. Si alguien llevaba canastas o cajas, se apresuraba a salir de su taxi para ayudar a los demás. Estaba casado, y vivía con su esposa y su madre en una casa del barrio viadero. Amorcito, amorcito, no se vaya sin desayunar. Es malo no comer. Además, aún es de madrugada. Es que, es que tengo que llevar a unos niños a la escuela. Pero, sírvame, que yo jamás la despreche. Y al fin va a comprar el terrenito que nos ven. ¿Cuál terreno? Chica, ¿cómo es usted? El que nos ofreció don José. Se me había olvidado decirle que ya lo compré, hallando los papeles en el carro. ¡De veras! ¡Qué alegría, mi hermano! ¡Daxi! 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 ¿A dónde lo llevo, señor? ¡Súbase! Gracias, señor. Bueno, voy por el sector de Germania. ¿Cuánto me cuesta la carrera, hombre? Mire, lo voy a llevar por 40 lempiras. ¿Le parece? Me parece bien, porque hay otros me están sacando 80 y hasta 100 lempiras, hombre. Bueno, lo que pasa es que no estamos muy lejos desde aquí. Me voy a montar atrás, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Está bueno este carro. Deja bien, pues. Vaya despacio. Esos perros para meterle al barrio. Pásale. Bueno, ¿y usted cómo ve la situación del país? Mire, no sé por qué los hondureños siempre estamos en crisis. Si nos pusiéramos a trabajar, no hubiera tanta huelga, tanta pérdida de tiempo, otro gallo nos cantara. Yo estoy de acuerdo con usted. Cada día que pasa, tramos soluciones, sino que las empeoramos. Parece que los hondureños no, no quisiéramos el país, hombre. Mire esa huelga, tómate con él, hospital, carreteras, nunca, nunca hay solución. Y si el gobierno encuentra una, no le gustan los dirigentes. Y ahí sigue la huelga. Así es. Ahí sigue. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Que ahuyentamos la inversión extranjera. ¿Qué dice el problema? Honduras tiene una imagen negativa a nivel internacional. Y de repente, los pocos inversionistas que han llegado, se van ahí. Imagínese usted como taxista, cuando hay paros en las calles, ya me imagino. Es grave, grave para nosotros. Nos afecta mucho, especialmente a los compañeros que tienen muchos hijos. ¿Y ustedes de aquí de Tegucigalpa? Sí, sí. Aquí tengo el ombligo. Pues qué bueno, pues. ¿Y cómo le va en este negocio del taxi? Más o menos. Hay días malos y otros mejores. Bueno, ¿y de qué horas a qué horas trabaja, mi querido? Bueno, amigo, me levanto a las 5 de la mañana y generalmente dejo de trabajar hasta las 10 de la noche. Se sabe cómo está la situación de peligrosa. Tienes razón. Y es que han matado a muchos de sus colegas, ¿verdad? Y tal vez por robarles una babosa. Pero así está el país. La ola de delincuencia no la detiene nada. Pienso que si tuviéramos un gobierno de fuerza, las cosas serían de otro modo. Aunque no nos gustara, pero que impusiera el orden en el país. Eso es lo que necesitamos. Estoy completamente de acuerdo con usted. Hombre, dígame, ¿y tiene esposa? ¿Tiene hijos? No, no. Todavía no tengo hijos. Hace poco me casé y vivimos con mi mamá. Bueno, qué bien. Pues lo felicito y sigan echándole más el texto. Ah, y fíjese que acabo de comprar un terremito. Y para pagar lo que todavía debo, a lo mejor trabajo hasta las 11 o 12 de la noche. Muy, muy bien pensado. Me parece que no. Nico cumplía con su rutina diaria y los fines de semana los entregaba a su esposa y a su mamá. Las sacaba a pasear, a comer y vivían muy felices. Mira, mi hijo, no me gusta que estés trabajando hasta las 12 de la noche. Ya lo sé, mamá. No, no, no. Pero es poco tiempo. Lo necesario para pagar una pequeña deuda que tengo. Mamá, tienes razón. A mí tampoco me gusta ese horario que te han puesto. Sí, amorcito, lo sé. Pero ya les dije que es por corto tiempo. Un mes nada más. Bueno, si es solo un mes, me parece bien, pero debes de cuidarte mucho, mi hijo. Mucho. Así es, amorcito. No hay que exponer la vida por unos cuantos lempiras. Yo me sé cuidar. Y sé a quien llevo de pasajero. Para eso no hay problema. Bueno, que solo sea un mes, ¿verdad? Sí. Cuidarte mucho. Una noche mientras dormían, la esposa de Nico, que se llamaban Pa, escuchó una voz en sus oídos, como un susurro. ¿Qué, qué, 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 quién es? ¿Qué, qué te pasa, amor? Ay, es que oí que alguien me llamaba. Ah, acostate, acostate. Es que estás soñando, solo fue un sueño. Ay, pero clarito, oí que me dijeron mi nombre, como el secreto. Acostate, amorcito, que tengo sueño. Ay, sí, sí, creo, creo que fue un sueño. Seis días después, Amparo volvió a escuchar que la llamaban mientras dormía. Era una voz suave que decía su nombre. Amparo. Amparo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa, amor? Ay, oí que me llamaron. Otra vez. Acostate, pida, solo son sueños. Pasaron los días y Amparo no olvidaba aquella voz que la llamaba en horas de la noche. Nicolás seguía con su trabajo alegremente, llevando y trayendo pasajeros. Una noche se subió a su taxi el cliente que vivía en Germania, en la zona sur de la ciudad capital. Muy buenas, don Nico. Bueno, de tanto viajar con usted, pues, como que uno entra en confianza. No, no hay problema, don Alfredo, no hay problema. Siempre para Germania, ¿verdad? Así es, mi amigo, pero... Pero antes vamos a pasar por una amiga que me está esperando en la entrada del barque. ¿Qué le parece? No hay ningún problema. Vaya pues. Sí, ¿qué tal le fue hoy? Hoy me fue de la patada. Hoy sí que me fue mal en los negocios. Pero como usted dijo una vez, hay momentos buenos y... No, padre, es el normal. Llegaron a la altura de la colonia del barque. Y ahí se subió al taxi una joven muy bonita. Ajá, ¿y cómo te va? Pues bien, Mario. ¿Y a vos cómo te va? Le venía diciendo a mi amigo Nico que hoy sí que me fue de la patada. A propósito, ¿qué horas tiene, Nico? Faltan 20 minutos para las 12 de la noche. Ah, bueno. Muchas gracias, Nico. Buenas tardes. Una observación para su amiga. No se quede tan tarde en la entrada del barque porque ahí han asaltado a varias personas, mi amiga. No se quede tan tarde en la entrada del barque porque ahí han asaltado a las 12 de la noche.